Llegó el saborcito de la pegajosa Llegó el saborcito de la pegajosa La guitarra, tócale, tócale las cuerdas A la mujer, tócale, tócale las piernas La guitarra tiene figura y también tiene cadera La mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figura y también tiene cadera La mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La mujer, tócale, tócale las cuerdas Yo siempre tengo en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra la toco un ratito y a la mujer, y a la mujer Otro ratito también A la guitarra, tócale, tócale las cuerdas A la mujer, tócale, tócale las piernas ¡Sabor! ¡Pero sin la guitarra! Mucha opinión, mi ojero A la guitarra, tócale, tócale las cuerdas A la mujer, tócale, tócale las piernas Bueno, y se por acá, saludos para Osvaldito, el Osito de Oro Explosivo en Houston, Texas, a través de producción en La Cariñosa Así que saludos todos ahí para el compadrito ahí a Osvaldito, el Osito de Oro Eso, seguimos bailando Y este es el saborcito de la tía Oro ¿Sabe lo que dicen de mí? Que desde que te perdí No soy ni la sombra De lo que fui Que por engañarte No puedo vivir ¿Sabe lo que dicen también? Que tu amor mentira fue Que debo olvidarte Para no sufrir Que debo olvidarte Que debo olvidarte Para no sufrir Pero yo que puedo hacer Si no dejo de amarte Es mi condena Pensar en ti Pero yo que puedo hacer Si no dejo de amarte Si no estás conmigo Es por morir Hay amor Con recuerdos Con la calidad de Occidente ¿Sabe lo que dicen también? Que tu amor mentira Si no dejo de amarte Si no estás conmigo Mejor morir Si no estás conmigo Si no estás conmigo Mejor morir Es la pegajusa De los temerarios Tomasito Tomasito Pero que recuerdos Están listos Música 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 Años y años sin ver, a mis viejitos queridos, a mis hermanos del alma, y a la mujer que amé Siento los alcanza bien, como poder olvidar, tantos amigos sinceros, como poder olvidar Como quisiera volver, al pueblo donde nací, Dios me conceda algún día, el poder volver a ver Toda la gente que quiero, y que me quieren también, como quisiera volver, como quisiera volver Como quisiera volver, como quisiera volver Gracias por ver el video